A medida que aumentan los casos de coronavirus en China, aumenta también el número de países dispuestos a exigir un test negativo a todos los viajeros procedentes del país asiático. Francia y Reino Unido han sido los últimos en sumarse a una iniciativa que no ha sentado nada bien en Pekín. Lejos de entenderlo, el gobierno chino ha tachado estas decisiones de estrategia política, amenazando incluso con tomar represalias. Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia, decía la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Nin. Al mismo tiempo, también creemos que algunos países han impuesto restricciones de entrada dirigidas únicamente a los viajeros chinos. Esta decisión carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de manipular las medidas de prevención de la epidemia para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. Hasta el momento son 12 los países que han apostado por tomar medidas preventivas en sus aeropuertos, cuatro de ellos europeos, y se espera que con el paso de los días esta lista vaya en aumento. Dichas medidas van desde exigir un test con resultado negativo hasta pruebas aleatorias ya en el aeropuerto de destino. El temor de los distintos países no se basa tanto en la propagación del virus, teniendo en cuenta el alto nivel de inmunidad que hay ya en sus poblaciones, sino en la llegada a sus fronteras de nuevas variantes. Gracias. 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 Gracias.